¿Qué es el modelo estándar de control interno MESI? El propósito del modelo estándar de control interno MESI, de acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, es proporcionar una serie de directrices que permitan controlar la planeación, gestión, evaluación y seguimiento de las entidades de administración pública, teniendo en cuenta la naturaleza de las mismas y la identificación de los roles y responsabilidades de quienes lideran y participan activamente en el proceso, con el ánimo de facilitar el desarrollo del sistema de gestión de control interno. Para ello se ha definido una estructura compuesta por dos módulos y un eje transversal enmarcados en el ciclo de mejoramiento continuo. Como hemos venido comentando, el modelo estándar de control interno está compuesto por dos módulos y un eje transversal. Dentro de los dos módulos, que son control de planeación y gestión, tiene como componentes el área de talento humano, el área de direccionamiento estratégico y la administración del riesgo. El siguiente módulo, que es el control de evaluación y seguimiento, tiene tres componentes, que es la autoevaluación, la auditoría interna y los planes de mejoramiento. Cada uno de estos componentes tiene a su vez unos elementos que son de vital importancia en el proceso de implementación del control interno, tales como el talento humano, tenemos los acuerdos, compromisos o protocolos y el desarrollo del talento humano. Para ese direccionamiento estratégico, tenemos planes y programas, modelos de operación y procesos, indicadores de gestión y políticas de operación. Otro de los componentes es la administración del riesgo, donde esos componentes son políticas de administración del riesgo, identificación del riesgo y políticas de operación. Los componentes de evaluación y seguimiento tienen autoevaluación y como elemento la autoevaluación, control y gestión, la auditoría interna y su elemento auditoría de gestión y el plan de mejoramiento, cuyo elemento es institucional y corresponde a los procesos. Lo encontramos en www.ucundinamarca.edu.co, sistema de gestión de calidad, macro proceso, seguimiento, medición, análisis y evaluación, control interno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!